Hola México, hola mundo entero, bienvenidos al buen pensamiento, la verdad. Te muestro impactantes imágenes del diluvio que azotó Buenos Aires, Argentina, ayer martes 19 de marzo. Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, ayer martes 19 de marzo. Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, ayer martes 19 de marzo. Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, ayer martes 19 de marzo. La plata, así como Beriso y Ensenada fueron azotadas por fuertes tormentas acompañadas por ráfagas de viento. Una vez más se vio completamente inundada por las fuertes tormentas que azotaron a toda la plata, Beriso y Ensenada. Las intensas precipitaciones junto a ráfagas de viento, trajeron como consecuencias calles totalmente anegadas y el ingreso del agua en varias viviendas. En algunos casos se pudo ver hasta cómo la corriente arrastraba a los autos estacionados. Una mujer falleció en el barrio porteño de Recoleta como consecuencia del temporal de lluvia y viento que afectó al área metropolitana de Buenos Aires, Amba, luego de que se despreciera una mananta del barcón de un torreno piso e impactara contra ella. Enseñada en el barrio porteño de Recoleta. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 necesaria. El servicio meteorológico advirtió la llegada de lluvias fuertes y caída de granizo. Causó grandes destrozos en la ciudad de 9 de julio, Bragado y Chivilcoy con vientos que superaron los 150 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, emitió alertas de último momento por las lluvias y el granizo que se aproximaba a la zona de Lamba. El informe en ese momento, la tormenta estaba llegando a la zona de La Plata y avanzaba hacia la capital federal, especialmente a la zona sur. A partir de la tarde de ayer hasta la medianoche de hoy rige la alerta naranja con probabilidad de fuerte actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas intensas y abundante caída de agua en cortos periodos. Meteorólogos alertan a todos los partidos del sur y sudoeste del gran Buenos Aires. Impresionante tormenta causó severos daños este martes a la tarde en las localidades bonaerenses de 9 de julio, Bragado y Chivilcoy, donde se registraron destrozos, anegamientos y pérdidas en diversos cultivos. Videos y fotos difundidas en redes sociales mostraron la ferocidad del fenómeno, que tuvo consecuencias en el aeródromo y el autódromo de 9 de julio. Con casi toda la provincia y la ciudad de Buenos Aires bajo alerta naranja, en las primeras horas de la tarde se comenzaron a registrar fuertes precipitaciones, feroces ráfagas de viento y hasta caída de granizo de importante tamaño en el centro bonaerense. En 9 de julio, el autódromo sufrió daños materiales, en el aeródromo algunas avionetas volcaron y quedaron dadas vuelta por el viento. En la ciudad, en tanto, hubo un gran corte de luz. Martín Banchero, secretario de Vivienda y Urbanismo, confirmó al menos 40 evacuados y pidió ayuda al gobierno de la provincia de Buenos Aires y a Nación. Fue muy de golpe, la municipalidad no estaba preparada para un caso así, una zona de tornado. Empezás a caer en lo que está pasando cuando ves casas que se cayeron y casas sin techo. Es difícil no tener conocidos que les haya pasado. De cara a las próximas horas, Banchero dijo que, la tormenta pasó y es difícil que vuelva, aunque elevó un pedido de asistencia a la provincia de Buenos Aires y a la Nación. Se estuvo evacuando gente, haciendo relevamientos, viendo casa por casa si hay peligro de derrumbe. Estamos en un estado bastante preocupante. Se comunicaron de provincia para ponerse a disposición, dijo el funcionario de 9 de julio. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en recibir el nuevo contenido, deja tu comentario y comparte este vídeo.